con estas condiciones climáticas sorpresivas, lluvias en horas de la noche, lluvias en horas de la madrugada, bajas temperaturas definitivamente, ese frío que se está sintiendo en la ciudad capital, en la meseta central, también en el occidente del país. De todo esto estaremos hablando ahora mismo. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel y amigos televidentes. Un verdadero honor recibirlos. En esta es su casa la primera emisión de Noti7 y estamos listos para brindarle toda la actualización informativa. Más adelante también estará con... Hablemos específicamente del Instituto Guatemalteco de Migración que amplió el horario de atención para las personas para la emisión de pasaportes si se encuentra realizando la extensión de vigencia por un año, como medida para reducir de esta manera específicamente la demanda. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración informaron sobre el proceso que se realiza con la renovación y solicitud de pasaporte. Entre estos, el tema de extensión de vigencia de ese documento, el cual permite a los usuarios tener un año de vigencia en su documento de viaje previo a la renovación. Coronavirus, hemos tenido una muestra de muchísimas personas con contagio dentro del área de pasaportes y en estos momentos tenemos el tema de que estamos en Punto Rojo, en área roja y podemos recibir un tema de citas por el aforo que existe en el área de migración de no más de 300 personas. Entonces, pensando en eso, pensando en el tema de que los guatemaltecos necesitan viajar, se pensó en el tema de la extensión de la vigencia de los pasaportes, al cual ha funcionado muy bien. ¿Cómo funciona? Funciona muy rápido. Lo que quiere el Instituto Guatemalteco de Migración es tener la menor cantidad de tiempo a los guatemaltecos en una lista de espera, en una lista de contagio. Inmediatamente podemos tomar los datos por medio de los biométricos y esa misma hoja la imprimimos y de una vez podemos entregar el stick. El titular de migración confirmó que se trabaja en el área de emisión de pasaportes con cita previa, pero con algunas excepciones. Las colas, gracias a Dios, ya no hay. Las citas están programadas, se están caminando muy bien y los aforos del tema de la reactualización del documento de viajes está casi perfecto. Así que tenemos una reducción de tiempo de espera para el trámite de pasaporte y la otra muy buena noticia es que estamos atendiendo los sábados también. Es otra de los nuevos cambios que se tomaron inmediatamente. Estamos atendiendo los sábados de 8 a 12 horas para poder dar esa extensión de vigencia de pasaportes. La idea del Instituto Guatemalteco de Migración es que si usted no tiene un viaje programado aplique a la cita, pero si le sale un viaje, si le sale que tiene que salir urgentemente podemos aplicar a la extensión de visas y con eso nos cubrimos todos. Gracias a Dios lo que buscamos y funcionó es que el aforo que ustedes lo habían visto antes que teníamos muchísimas colas. Gracias a Dios. Otra de las acciones implementadas por el Instituto Guatemalteco de Migración fue la ampliación del horario de atención al público para los días sábados de 8 a 12 del mediodía en las sedes de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimán. Prepara para recibir 400 mil dosis de la vacuna Sputnik este día. Este martes arribarán 400 mil dosis del primer componente de la vacuna rusa contra COVID-19 Sputnik V. El Ministerio de Salud, además de anunciar la llegada de este componente, también informó sobre la disponibilidad de estas vacunas. Del primer componente tenemos 19 mil 41 del primer componente y del segundo componente 1.840. El día de mañana hará un ingreso de 400 mil dosis de primer componente. Por el momento tengo entendido que no hay déficit porque los 58 mil 160 que se le entregó a Guatemala Central no han sido totalmente consumidos y a partir del 15 de agosto se empezaban los 90 días y a partir de ahí se empezaba a administrar la segunda dosis. Estas 60 mil dosis que teníamos para el segundo componente se finalizan hasta la segunda semana de septiembre. Diana Sierra, coordinadora del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, señaló que en el Área Nacional de Biológicos aún cuentan con 1.800 dosis del segundo componente, pero más de 32 mil están distribuidas en las áreas de salud para ser aplicadas, por lo que la disponibilidad de las segundas dosis es de 34 mil vacunas. ...toque de queda y otras situaciones más que encerraban el estado de Calabria. Vamos ahora con otras noticias, ya que un modelo estadístico utilizado por la Organización Mundial de la Salud refiere que para octubre Guatemala podría sumar otras 6 mil muertes derivado de el COVID-19. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud basado en el modelo estadístico utilizado por epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud prevé que para octubre pueda haber 140 muertes diarias a causa del COVID-19, pues la situación se ha agravado ante la presencia de las variantes, pero principalmente por la Delta y Lambda. A ver, esta es una situación difícil y es el escenario en donde si no hacemos nada, esto desgraciadamente por las características de contagio que tiene la variante Delta y la variante Lambda, que sabemos que son de alto nivel de replicación y que requieren de unos tiempos mínimos de contacto para contagiarse, pudiera ser un escenario real. Si tomamos conciencia, si cumplimos con las normativas que están establecidas a través de los semáforos y si de alguna manera tenemos claridad de que estamos en un momento de altísimo riesgo y si no tengo nada que hacer en la calle y yo prefiero quedarme en mi casa, es muy probable que lo hemos hecho antes porque no es ajeno a Guatemala. Los guatemaltecos fuimos muy disciplinados y logramos contener todas las horas que vinieron antes por nuestra disciplina y porque de verdad teníamos ese temor a la pandemia. En este momento pues es pedir lo mismo, una actitud de protección en la que sepamos que en la medida que yo me cuido a los míos. El llamado de las autoridades es a mantener las medidas que desde el año pasado se han dado a conocer en repetidas ocasiones y aunque la utilización de mascarilla es fundamental, no es suficiente si no se respetan los aforos. Asumimos que realmente en una situación de pandemia la autorresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos es importante, ¿verdad? Todos damos por sentado que la mascarilla no la debemos de usar y hay que seguir con esas medidas, son mínimas, nos piden poco, así que eso ayudaría menos contagios. Mientras sigamos en la misma postura de seguir sin respeto a los aforos, eso fue un estudio hecho desde hace mucho tiempo, lo tenemos vigente desde hace muchos meses. Mientras no se respeten los aforos, mientras la población quiera seguir haciendo lo que quiere ante una situación mundial pandémica, no necesitaríamos realmente que nadie nos diga nada, nosotros tomaríamos los límites necesarios para evitar los contagios, ¿verdad? En los últimos días se registraron dos muertes de personas en plena vía pública. Estos decesos fueron asociados al COVID-19. Una de las personas estaba a la espera de un resultado del virus, mientras que otra murió atravesando una pasarela en la calzada San Juan. Hablemos de otro tema, la ministra de Salud, Amelia Flores, resultó positiva a COVID-19 por segunda vez en menos de 30 días, un diagnóstico del hospital Roosevelt que confirma el caso. Durante una reunión en el Congreso de la República a la que estaba citada la ministra de Salud, Amelia Flores, se dio a conocer que la funcionaria se sometió a una prueba de COVID-19 el pasado 19 de agosto y el resultado fue positivo. Los viceministros de Salud señalaron que se trata de una recaída. Sin embargo, la funcionaria está en condición estable y siguiendo el tratamiento correspondiente. La hoja que llegó a la Comisión de Probidad Social del Congreso de la República es una excusa y adjunto un certificado emitido por el hospital Roosevelt que confirma el resultado de positivo a COVID-19 para la ministra de Salud. Esta es la segunda ocasión en que la funcionaria padece el virus en menos de un mes, pues la primera confirmación... Regresamos porque hay más información para usted en esta mañana. Ya volvemos. El 5534-861 también es una línea a la cual tú puedes enviar tus denuncias. Te quiero invitar a que nos envíes fotografías o videos de esa situación que se genera donde tú te encuentras. Recuerda, 5534-861. ¡Otra vez vos! Pero ¿desde hace cuánto que me tenés loco? Cinco años, diez años, veinte años, años de años cacheteando el pavimento por vos, colgado como chorizo en tienda me tenés, enamorado, engasado, babeando me tenés y vos lo sabés que te llevo dentro de mí, que te llevo en mi mente, que te llevo en mi corazón, que te llevo... te llevo... mejor te voy a llevar a mi boca también. Vamos, vamos, vamos. Los gauchitos, el sabor que nunca pasa de moda. Donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Solo pienso en vos, solo tengo mente para vos, solo tengo ojos para vos, solo tengo manos para vos, solo tengo voz para vos. Un delicioso chorimuffin por solo 15 quetzales. Los gauchitos, nunca pasa de moda. En Walmart, encuentras lo que necesitas para disfrutar la cocina pagando menos. También puedes hacer tu compra en línea, solo en Walmart. En Walmart, encuentras lo que necesitas para disfrutar la cocina pagando menos. Nuevas croquetas Félix. Deliciosas combinaciones de siete proteínas en cada bocado. Gatos astutos, Gatos Félix. Gatos Félix. Gatos Félix. Gatos Félix. Gracias a todo lo que me das, mi mundo se hace mejor. Siempre hay tiempo para compartir y así el mundo es mejor. Cuando compartimos, hacemos un mundo mejor. Big Cola. Comparte grande. Te vamos a enseñar una impresionante prueba. Esta persona tiene un importante problema de pie de atleta en ambos pies. En este pie se va a aplicar Silca Medic durante siete días y en el otro, no. La mejor es evidente día a día. Con Silca Medic. Sin Silca Medic. Comprobado. Silca Medic, el aniquilador del pie de atleta. Mascarilla Pilof de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, Asepsia. Este martes en ¿Qué le pasa a mi familia? Ay, hijo, perdón por la tardancia. ¿Pero qué les pasó? Una entrada de película. Hoy será el encuentro. Esperen mis indicaciones. Mariano nos contó que usted enviudó hace años. Pero la historia dará un giro inesperado. Mi boda con Carlos y Turbide va a ser en dos semanas. ¿Sabías que iba a ser semejante realidad? Entre la espada y la pared. ¿Qué le pasa a mi familia? Martes, 15 horas por Televisión. Bueno, tenemos información, una actualización informativa desde Jalapa. Específicamente agradecemos a Antón Marroquín habernos trasladado esta información y se la vamos a conocer en este momento. Un hombre es asesinado en el interior de su vivienda. En horas de la noche de este pasado lunes se reportó un ataque armado en el caserío del Duraznal Aldea Sachico de la montaña Santa María Xalapán. Esto sucede cuando sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda del joven Donald Eduardo López Jiménez de 21 años. Sin mediar palabra le dispararon en múltiples ocasiones hasta provocarle la muerte. Según versiones de familiares desconocen cómo se originó este ataque ya que solo se escucharon disparos en el interior de la vivienda. Así también manifestaron que el hoy fallecido no tenía enemigos. A verasaltar que aproximadamente hace un mes también se reportó un ataque armado en el interior de una vivienda en el mismo caserío en donde se reportó hoy este hecho de violencia. Ahora solo queda esperar cuál será la reacción de las autoridades ya que la violencia se está incrementando nuevamente en la montaña Santa María Xalapán. Bueno y muchas... como le indicábamos las condiciones climáticas las fuertes lluvias la saturación de los suelos la humedad está provocando de alguna manera deslaves en diferentes puntos del país. Nos vamos a ubicar específicamente en las Verapaces en la aldea Espacay Tukurú esto es preliminarmente que se dice que ya es una gran proporción de tierra la cual se ha evaluado por supuesto en horas de la mañana para conocer también el impacto que puede tener esto en la carretera. Acá tenemos imágenes de esto. Por las fuertes lluvias se registra un deslave de grandes proporciones en la aldea Cepacay en San Miguel Tukurú Alta Verapaz a 12 kilómetros de la cabecera municipal por cierto no hay acceso para llegar al área indicaron bomberos municipales departamentales de la estación 106 de Tukurú quienes intentaron ingresar vía Chicobán sin embargo el paso es complicado entre las comunidades de Cuncajá y Vinaros en donde se suscitó también otro deslizamiento de tierra que tiene incomunicadas a varias familias se maneja la hipótesis que hay varias personas desaparecidas los cuerpos de socorro ya se dirigen al punto para reiniciar su trabajo de rescate al parecer un adolescente de aproximadamente 14 años de edad fue arrastrado por un río se presume que es hijo de un pastor evangélico desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Mas de la parte del informe de nuestro corresponsal Walter Mas desde el lugar se habla de varias personas desaparecidas está por confirmar con parte de las autoridades tanto de socorro como también de las autoridades municipales en el área para conocer de qué personas se tratan también hablamos de varias comunidades incomunicadas este es el único camino que ingresa específicamente a la aldea Sepacay de Tucurú Alta Verapaz allá precisamente también se está evaluando más áreas que están vulnerables a posibles derrumbes o deslaves en las próximas horas esta lluvia es constante a nivel nacional hay que recordar que todo esto lo genera un sistema de baja presión tal y comunicado el Insigume y permanecerán las lluvias constantes en horas de la tarde noche y madrugada durante toda la semana usted pendiente que estaremos ya confirmando si existen las personas o no desaparecidas como ya se ha dado a conocer fundamentalmente el dato por parte de autoridades vamos ahora con otras noticias ya que el puesto de vacunación instalado en la plaza de la constitución se ha informado que este pues ya empezará a funcionar en modalidad vehicular así es que mucha atención con esta nota ya se tiene toda una planificación estratégica para implementar en lo que es aquí alrededor de la de la plaza de la constitución o más específicamente frente al palacio nacional se tiene contemplado ya el inicio de lo que es la vacunación vehicular ya tenemos avances con emetra saaz y la policía nacional civil que va a aportar todo su esfuerzo y todas sus capacidades para lo más pronto posible y tentativamente este día miércoles ya poder dar inicio a lo que es la vacunación vehicular doctor en el tema de los posibles cierres vehiculares que calle sería la que se estaría cerrando y pues cómo se trabaja esa logística para evitar el colapso de sí ya hay varias alternativas tenemos unas dos o tres opciones las cuales son previamente coordinadas con emetra para no obstaculizar algunas calles algunas rutas algunas vías también ya se tiene toda esa logística para porque lo que se pretende es facilitar facilitar que haya un flujo vehicular tanto los vehículos que circulan normalmente en el centro de la ciudad como los vehículos que harían una cola exclusiva para poder ingresar al área de vacunación vehicular el ingreso por la octava avenida luego subirían por la sexta calle pasan enfrente del palacio nacional bueno continuamos con más información una inundación una fuerte tormenta ayer en Escuintla generó un bloqueo de una de las principales rutas de esta área específicamente del sur un tramo de aproximadamente 100 metros de largo quedó completamente inundado esto en la carretera que va hacia el municipio de Guanagazapa Escuintla esta acorrentada bajó de un río cercano debido a las fuertes lluvias por al menos dos horas las personas no pudieron pasar debido a que el río llevaba bastante corriente y entre el agua llevaba troncos de árboles los cuales ponían en peligro a las personas que intentaban pasar en este sector siempre ocurre esto indicaron los vecinos sin embargo hay un puente en este sector que de alguna manera ya se dio a conocer en este medio de comunicación el cual está en peligro de poder caerse debido a que su estructura ya se encuentra dañada con imágenes de Enrique Pinto reportó Julio Arriola y mucha atención porque las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generan preocupación en distintos departamentos y esto es debido a la crecida de ríos pero no solo eso sino que los derrumbes que se producen en distintos puntos desde el sábado los efectos indirectos del fenómeno meteorológico Grace finalizaron en nuestro país sin embargo las lluvias de esta semana están relacionadas al ingreso de dos ondas del este según César George del Instituto Nacional de Sismología Meteorología e Hidrología y Sibume la primera ingresó la noche del domingo y finalizó este lunes mientras la segunda iniciará el miércoles y ambas generarán condiciones inestables en el Pacífico la preocupación actual radica en departamentos ubicados en la cadena volcánica además de los que son fronterizos a México y en la parte del oriente Chiquimula y Zacapa en donde ha llovido un 90% más de lo normal lo que ha generado la crecida de al menos siete ríos el río Blanco por ejemplo en Quiché en Zacapa tenemos el monitoreo al río Motagua el río Camotán en Chiquimula en el caso del departamento de Santa Rosa el río Los Esclavos en Escuintla tenemos el monitoreo al río María Linda y en Xuchitepeque tanto el río Nahualate como el río Coyolate se mantiene un monitoreo específico en este lugar estamos atentos siempre a cualquier situación que se llegara a presentar la información se ha trasladado a las autoridades a nivel territorial para los monitoreos respectivos en tanto las condiciones de nieve han sido también en varios productos utilizados en nuestro país así lo resalta un informe presentado por el INE 59 productos de un total de 89 que componen el índice de precios de materiales de la construcción correspondiente a julio sufrieron un alza el informe que corresponde a julio de este año evidencia que el impacto sigue en productos derivados del acero entre los principales productos que mostraron variaciones positivas encontramos geotextiles no tejidos llantas para camión concreto de 3000 PSI angular laminado en frío lámina negra entre los principales que mostraron una variación negativa encontramos el vidrio claro el flexitubo plástico perfil de aluminio anodizado aceite lubricante para motor y la grama sintética si uno de los motivos es la demanda internacional como sabemos por la pandemia se escasearon algunos productos lo que ocasionó algunas subidas de precio también incluye los fletes que fue otro factor determinante en la subida de los precios como decíamos anteriormente Bloo, Carena y estos productos han mantenido una estabilidad a pesar de la pandemia como decíamos los productos como el hierro si han sufrido los derivados del acero si sufrieron un alza considerable aunque actualmente ya están mostrando cierto tipo de estabilidad por aparte 16 productos mostraron una baja 14 no variaron en el caso de los precios de ladrillos cemento block arena piedrín nos está llegando la siguiente información que está ocurriendo a raíz de la crecida de un río esto se registra en la aldea pues Telemán en Pansós Altaverapaz así mismo pues nosotros tenemos toda la información porque en Telemán Pansós Altaverapaz nos indican que en la lotificación Chivich es donde se está reportando a raíz de la crecida del río Polochic toda esta situación ha crecido el río que inundó algunos lugares algunos terrenos plantaciones y esto es lo que se está reportando en este lugar incluso tenemos conocimiento que también algunas viviendas han salido bastante afectadas los videos nos lo proporcionan a través de Whatsapp agradecemos porque esto nos sirve bastante sobre todo para reportarlo a las mismas autoridades en este caso autoridades locales o bien la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red así que así está en estos momentos nos indican que en la madrugada a eso de la una con 20 minutos pues se registró todo esto llovió tan fuerte que inundó pues algunas algunas viviendas y también algunas plantaciones así quedó así está en esta mañana así amaneció en Telemán en Pansosa Altavera Paz específicamente les estamos hablando de la lotificación Chivich es lo que nos están reportando y es lo que agradecemos nosotros porque se ha reportado la geacía del río en este sector y pues ha inundado ha dejado pues estragos en toda esta área también le pedimos a la población pues a mantener la calma estar a la espera también de lo que puedan decir las autoridades y sobre todo no cruzarse los ríos esto es muy importante no cruzarse o atravesarse los ríos porque en algunos casos hay varios que ya están crecidos tenemos incluso videos un video hay un video de la madrugada si no me equivoco en donde se podía observar como pues las personas estaban bastante preocupadas porque habían perdido algunas pertenencias si no pues más adelante nosotros se los vamos a estar traslando aquí tenemos el video este es el video que les indicaba las personas pues tomaban el video en horas de la madrugada a la una de la mañana se registra esta tragedia podemos decir acá vemos como pues nos envían y por la rapidez e inmediatez nosotros se lo estamos traslando en estos momentos como incluso por la inmediatez como les indicamos vamos a ir trasladando porque incluso varios niños es preocupante porque varios niños salieron corriendo y así como adultos y personas adultas mayores salieron corriendo de sus viviendas y pues lo lamentamos así que por eso pasamos rápido la información porque nos acaban de trasladar este video y nosotros por respeto también a los mismos televidentes y a las mismas personas tenemos que pasar esas imágenes pero tratando de poner algún tipo de seguridad en el mismo video o un poquito la imagen borrosa para que no se pueda observar directamente pues a estas personas que están saliendo corriendo de sus hogares así que les hacemos pues esta aclaración tomando en cuenta que nos vienen los videos de inmediato y nosotros los trasladamos así también de inmediato pero tratamos de hacer las correcciones para evitar sobre todo exponer a las mismas personas así que estuvimos adelantando también este video de la madrugada ya pasamos a estos donde ya nos lo envían en donde pues vemos como plantaciones quedaron de esta manera destruidas prácticamente este es el informe que tenemos para usted amigo televidente es información que nos llega desde la desde Telemán Pansos Altaverapaz específicamente de la lotificación cada mañana vamos ahora con otras noticias ya que la comisión pesquisidora aprobó el calendario de reuniones previsto para analizar la solicitud de antejuicio contra el magistrado José Francisco de Matabela la comisión pesquisidora que analizará una nueva solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la corte de constitucionalidad Francisco de Matabela esta vez los delitos imputados son por incumplimiento de deberes retardo de justicia y denegación de justicia sobre ello realizarán el análisis esta calendarización inicia el día de hoy y termina el 25 de octubre en ese entonces esperamos haber ya escuchado a los interponentes del antejuicio así como a el magistrado que está siendo encausado que es el magistrado de Matabela a partir de ahí luego estaríamos escuchando algunos otros actores y el 25 si lo que se ha desarrollado amerita que se convoquen a otros actores o algunas otras instituciones pues habrá el tiempo necesario y a partir de ahí poder brindar el informe al pleno del congreso para que el pleno ya lo conozca en su debida oportunidad de acuerdo con el cronograma del 13 al 17 de septiembre recibirán la comparecencia del querellante para ratificar la denuncia presentada luego del 27 al 30 del mismo mes se presentará ante la comisión el magistrado José Francisco de Matabela para hacer uso del derecho de defensa la comisión estima para el 25 de octubre haber finalizado con la diligencia de este reporte pero tenemos más información que tiene que ver específicamente con la migración y es que según también las instituciones que velan por esto se tiene previsto que por la temporada de lluvia se incremente también el número de niños migrantes según la UNICEF que busca un sueño americano adelante Rosemary así es así es buenos días compañeros y tenemos importante información y es sobre el tema de niñez migrante y es que existe cierta preocupación a nivel internacional y a nivel nacional debido a que durante los últimos meses se ha registrado un incremento de menores de edad que viajan principalmente no acompañados y también acompañados en busca del sueño americano por falta de oportunidades es por eso que nosotros hablamos con integrantes de UNICEF quienes nos han dado a conocer detalles acerca de este fenómeno y el monitoreo que ellos han realizado es importante tomar en cuenta que según los últimos datos de enero a julio de este año han sido retornados al menos 3.519 niños niñas y adolescentes no acompañados de la información que nos ha dado a Rosmer estaremos ampliándolo en breves momentos se ha indicado específicamente datos preliminares en relación a esto y es que las lluvias también han provocado de alguna manera hay que recordar el año pasado con Yetta y Jota y toda esta situación ahora de la tormenta también que ha generado alguna situación de pobreza y situaciones complicadas en sus comunidades hacen y empujan a que la niñez empiece a buscar o la adolescencia en este caso empieza a buscar el camino hacia los Estados Unidos de manera ilegal empieza a incrementarse ese número de niños que viajan solos no acompañados precisamente y son los riesgos y peligros que lleva el camino del migrante según ya datos de la UNICEF la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia implementa acciones para fortalecer la atención de los menores en conflicto con la ley penal y que permanecen bajo el resguardo del Estado Francisco Molina titular de la Secretaría de Bienestar Social comentó que se trabaja en el nuevo modelo de gestión juvenil además de remozar una de las instalaciones del centro especializado en reinserción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos estamos terminando de remozar por instrucciones del señor presidente también el nuevo centro especializado en reinserción este es un centro de régimen cerrado en este centro vamos a tener jóvenes catalogados de alta peligrosidad y este centro va a tener la capacidad de albergar 300 jóvenes en conflicto con la ley penal este es el régimen cerrado y con esto ya cumplimos los tres regímenes que necesita la ley en Guatemala que es el de medidas socioeducativas que es el régimen abierto el semi cerrado que es el 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 casa intermedia y el cerrado que es el centro especializado en reinserción el funcionario comentó sobre el programa familia sustituta el cual forma parte de las acciones de fortalecimiento con la niñez y adolescencia que está bajo el resguardo del estado el otro programa que quiero hablar es el programa de familias sustitutas este programa de familias sustitutas es muy importante y ha venido a ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes que están en hogares de protección que son que son estas familias sustitutas son familias guatemaltecas que quieren apoyar a estos jóvenes y como los van a apoyar se inscriben en la Secretaría de Bienestar Social llenando ciertos requisitos los cuales no son complejos pero si los deben de llenar de manera de que en lugar de que un niño esté institucionalizado en uno de estos hogares que sabemos que la institucionalización de los niños y de las niñas es el último ratio la última opción que tenemos nosotros como entidades de gobierno entonces este nuevo programa lo que hace es que el niño no esté en los hogares de protección sino que esté en un hogar de cualquier guatemalteco de manera que se le pueda dar ese amor de una familia la Secretaría de Bienestar Social pone a disposición el número de teléfono 33 76 08 42 para información relacionada al programa familia sustituta siete departamentos conforman el mayor número de analfabetismo en el país según con alfa aunque el índice de analfabetismo a nivel nacional es del 19.19% aún hay siete departamentos que registran un alto número de ciudadanos que no sabe leer ni escribir el departamento de Quiché es el departamento con mayor índice de analfabetismo y tiene un índice del 35.49% seguido a eso el departamento de Altavera Paz que por su extensión siempre ha estado dentro de los con mayores índices nos arroja un 33.81% continuando en esa línea vemos el departamento de Huehuetenango que prácticamente por su geografía prácticamente pudiéramos decir es un país en pequeño verdad y su extensión demasiado grande nos arroja un 29.45% Totonicapán de igual manera nos arroja un 28.15% Sololá un 28.07% Chiquimula verdad un 26.87% y para solo mencionar los siete departamentos con mayores índices tenemos el departamento de Baja Verapaz con un 26.31% para cerrar esta brecha se requiere de mayor presupuesto y un cambio de la metodología de la enseñanza debido a la pandemia resaltaron autoridades de Conalfa en este año se contabiliza 131.000 personas que están en proceso de alfabetización así mismo se coordina un censo para conocer la situación que trae la lluvia precisamente algunas emergencias estragos en algunas partes del país vamos a ubicarnos rápidamente sobre este deslizamiento de tierra en Baja Verapaz derribado las fuertes tormentas y constantes lluvias que se han registrado Cruz Roja guatemalteca se movilizó a la comunidad de los encuentros en Purulá para realizar el monitoreo tras un derrumbe que afecta cuatro viviendas debido a esta situación Cruz Roja también realizó la evacuación preventiva de una familia la cual vivía en esa residencia que sufrió severos daños y le brindó recomendaciones a tres familias más porque sus viviendas estaban en alto riesgo afortunadamente no se reportan personas heridas pero se continúa evaluando las áreas en alto peligro por las lluvias saturación de los suelos humedad que puede provocar en cualquier momento un deslizamiento de tierra y evitar una tragedia sobre el estado de calamidad que quedó sin vigencia luego de la decisión de los diputados bueno ahora nos vamos a enfocar directamente a qué dice la policía nacional civil quienes se enfocarán sus operativos en la seguridad ciudadana y por supuesto la ley en este caso estamos hablando de la ley seca adelante buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que tenemos y es que a raíz que el congreso de la república improbó el estado de calamidad queda sin efecto varias restricciones como el toque de queda sin embargo la policía nacional civil continuará a nivel nacional con sus operativos de seguridad ciudadana así para que se respete la ley seca está con nosotros Edwin Monroy inspector si nos puede dar detalles al respecto gracias licenciado martin amigos televidentes buenos días efectivamente policía nacional civil continúa realizando operativos operativos de prevención investigación y por supuesto diligencias que nos competen en cuanto al tema de seguridad ciudadana y por supuesto los operativos que realizamos y continuaremos realizando son enfocados a solicitar solvencia de personas vehículos y precisamente verificar que estas personas no porten o trasladen armas de fuego o objetos ilícitos o prohibidos precisamente y en las noches se estarán incrementando en cuanto a reforzar los operativos en cuanto a la verificación de la ley seca recordemos que la ley seca está vigente en las noches se estará recordando el tema de prevención en cuanto a la compra venta y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes los fines de semana se intensificarán los operativos se conformarán equipos multidisciplinarios que a nivel nacional estarán verificando esto con la finalidad también de prevenir accidentes de tránsito por parte de personas que conducen bajo efectos de licor el horario establecido para la venta compra y consumo de bebidas alcohólicas es de las 21 horas hasta las 21 horas para las 5 de la mañana del día siguiente eso es lo que estará realizando Policía Nacional Civil Licenciado Marcos Muchísimas gracias al inspector Edwin Monroy hay que recordar de que existía la duda por muchos guatemaltecos en el interior del país sobre el toque de queda pero como ya les explicamos sobre el Congreso de la República el trabajo que realizaron y probaron el estado de calamidad por lo cual queda sin efecto el toque de queda así que las personas pueden estar después de las 10 de la noche en la calle pero hay que recordar algo de que esta medida se estaba tomando esto para evitar más casos de COVID en nuestro país ahora queda en manos de ustedes si está acatando las recomendaciones que da el Ministerio de Salud para evitar más contagios pero en cuanto a la Policía Nacional Civil del trabajo ellos continuarán con otros clases de operativos pero no con el toque de queda en la información que yo tengo Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regreso con ustedes a Estudios Centrales muy bien gracias Marvin García también al inspector Edwin Monroy de la Policía Nacional Civil quien está pues ya prácticamente afirmando los operativos estarán encaminados a la seguridad ciudadana y también a la ley seca esto sigue vigente definitivamente la seguridad ciudadana los operativos constantes que van a estar realizándose y usted también porque comprometidos nosotros con la noticia pero comprometidos con usted su segmento consultándole al experto y es hora precisamente de que veamos cuáles son las primeras preguntas acompáñenme por favor acá al wall nuestra producción va a plantear la primera de ellas usted mientras tanto 5534 8061 buenos días yo vendo en línea el mensajero que me trabajaba se llevó los productos y ya no regresó ¿cómo puedo proceder? gracias bueno aquí es evidente aquí lo que hay es un robo no bueno más que un robo fíjese cómo es esta situación aquí lo que hay es un hurto específicamente ¿cuál es la diferencia entre robo y hurto cuando se utiliza la violencia como tal? en este caso probablemente lo más seguro es que no se determinó esa violencia pero definitivamente lo que sí tiene que hacer es ir a interponer al ministerio público esa situación de la querella penal por el hurto de los productos en contra de esta persona que era evidentemente de su confianza pero vaya que si no abusó de su confianza no pierda tiempo hágalo y entonces pues ya que el ministerio público junto con la policía nacional civil pueda actuar eso es lo que usted debe de hacer acompáñenme vamos a la siguiente y segunda de las preguntas 5534 8061 buenos días Lick perdone la pregunta ¿será que me pueden embargar mi sueldo? tengo una deuda en un banco que ya no pude pagar hace 11 años y ahora me contactaron y la verdad ganó poco le agradezco de antemano a ver ¿cómo funciona esta situación? los bancos después de cierto tiempo no muy grande lo que hacen es vender literalmente las cuentas que son incobrables las que ellos ya no pudieron obviamente hacer que les pagaran los clientes y esto lo hacen con casas de cobranza es obvio no son bufetes jurídicos de abogados en teoría en nuestro código civil está el tema de la prescripción por tiempo hasta en el tema de las deudas 5 años pero esto lo están manteniendo vivo a través de implementar esas demandas a título ejecutivo que hacen estas casas de cobranza que es de donde seguramente a usted le están llamando habría que analizar con un profesional del derecho específicamente cuál es su caso para ver si el tema de la prescripción le puede aplicar porque muy probablemente si en un periodo de 5 años no hubo una acción legal en contra de usted y aquí dice que hay 11 pues definitivamente si esa prescripción se puede hacer valer ya no se lo pueden cobrar de lo contrario yo creo que aquí lo más conveniente fíjese va a ser que el proceso se siga en esa vía civil es decir que el juez tome las medidas que tenga que tomar porque va a terminar pagando menos que lo que va a pagar en estas dichosas casas de cobranza que abusan muchas veces de los guatemaltecos 55 34 80 61 la siguiente pregunta dice buenos días licenciado mi pregunta es mis hijas están con la abuela hace ya muchos años que vamos a audiencias pero por lo que veo es por gusto porque las niñas no quieren estar conmigo ¿qué pasa si ya no asisto a la audiencia? bueno ya no nos dice de alguna manera si es el papá o la mamá asumo por el tema que es es que está hablando el papá de las niñas bueno esto usted tiene que seguir acudiendo a las audiencias en que lo citen eso sí ahora el tema de que las niñas quieran o no estar con usted eso ya es una cuestión personal de ellas pero quien tiene que dirimir esta situación al final de cuentas es el juez si es el hombre si usted es el papá de las niñas lo más probable un 98% es que estas niñas queden bajo la custodia definitivamente de su señora madre no nos explica aquí si está viva o en todo caso bajo la custodia de los abuelos paternos salvo que hayan casos de alguna manera que puedan ser así muy excepcionales inclusive aquí va a tener que tener mucho cuidado mejorar ese relacionamiento con sus hijas si es que puede de alguna manera habrá que idear que eso ya no es cuestión legal eso ya es cuestión personal usted lo sabrá porque de lo contrario lo que le pueden empezar es un juicio por la guardia y la custodia definitiva de estas niñas y ya la situación va a ser bastante más complicada para usted habría que analizar también cuáles son las aristas particulares de su caso 55 34 80 61 buen día estoy casada hace 23 años mi esposo me fue infiel y se fue a vivir con su amante hace casi dos meses pero sigue aportando económicamente mis hijos ya son mayores de edad tengo que hacer de conocimiento a algún juez que él ya no vive en casa no en este caso de un juez no pero yo diría que si lo que puede hacer por ejemplo es tal vez con su abogado de confianza el tema de el memorial correspondiente el acta verdad donde se hace constar que hay un abandono de hogar pero ese abandono de hogar fíjese que es bien extraño porque viene acompañado de una extraordinaria responsabilidad que usted misma reconoce de parte de quien todavía en lo legal es su esposo porque aunque sus hijos son mayores de edad él sigue aportando económicamente así que de alguna manera no veo en que le esté afectando más que en el tema sentimental ahora por supuesto aquí si ya nos vamos a lo estrictamente legal usted sabe que ya no hay una obligación legal al menos legal fuera de lo moral y fuera de lo que es el papá y siempre va a ser lo de sus hijos o de sus hijas de que vaya a estar pasando algún tipo de pensión por el simple hecho de que ya cumplieron la mayoría de edad así que el tema personal de que ustedes estén separados que lamentable después de 23 años pero si parece ser por lo que usted misma dice un papá y un hombre responsable como pocos vamos a la siguiente pregunta 5534 8061 buenos días le saluda Mauricio hace más de un año que le doy pensión alimenticia a la madre de mi hija pero hace 6 meses no he podido dar me he podido dar cuenta que mi hija no tiene ningún cambio con el dinero que le mando a la mamá según me han dicho que ella se lo gasta en cosas personales para ella que puedo hacer bueno difícil no porque la pensión de alimentos ya fue fijada y fue fijada por un juez se supone que la pensión de alimentos debe utilizarse precisamente para la habitación para el estudio para la medicina para en sí los alimentos como tal y las necesidades como ropa y otras cosas que puedan tener los menores yo lo que le recomiendo en todo caso es que como esto ya lo ventilaron lo dilucidaron y hay fijada una pensión de alimentos por un juez competente entonces que haga del conocimiento del juez esta situación inclusive aquí fíjese que habrían algunas situaciones que se pueden hacer en los juzgados específicos de menores para que usted pueda poner al tanto al juez de menores de lo que está pasando con su hija que usted dice que no no se le está cuidando por parte de la mamá con el dinero que usted manda como corresponde ahora esto hay que probarlo esto no es solo es un decir aquí lo primero que habría que hacer es poder tener las pruebas y las pruebas usted las va a constituir a través de tres o cuatro declaraciones juradas que den fe de lo que usted está diciendo recuerde que esas declaraciones juradas si las personas dicen mentira es delito de perjurio pero también tiene que tener no sé fotografías audios cuestiones que puedan probar esto para llevarlo a un juez de menores en este caso y ver tres procedimientos allí inclusive el más grave de ellos que lo acabo de mencionar hace unos minutos el juicio probablemente para que la otra persona pierda la guardia la guarda y la custodia de sus hijos lo cual es bastante difícil porque es la mamá pero si los está descuidando puede eventualmente darse 55348061 consultando al experto al dejar un testamento y quiero que un albacea se encargue de repartir los bienes el albacea tiene que ser nombrado dentro del testamento la respuesta inmediata es sí y cuánto de vigencia tiene como albacea para repartir esos bienes y dentro de los bienes hay vehículos y el albacea permite que uno de los herederos falsifique la firma para apoderarse del mismo ya que el albacea es nieta del difunto wow esta es una situación complicadísima no a ver la persona que va a ser el albacea el que de alguna manera se va a encargar de que los bienes la última disposición es decir el testamento de una persona se reparta como esta persona quiso que fuese entregada al morir es una responsabilidad bien grande puede ser cualquiera siempre y cuando sea de confianza y esté nombrada eso sí tiene que estar nombrada específicamente como albacea dentro del testamento ahora cuánto tiene de vigencia esa albacea para siempre mientras se termina la repartición de la masa hereditaria la masa hereditaria puede ser desde dinero bienes muebles bienes inmuebles cualquier otra situación ahí entran los vehículos también ahora si usted dice que la albacea permite que falsifiquen firmas como repito esto hay que comprobarlo porque la falsificación de una firma es un delito bastante grave la falsedad que puede llegar a ser falsedad material o falsedad ideológica dependiendo de la manera en que se dé si a usted le consta de verdad que esta cuestión es así entonces lo que tiene que hacer en primera instancia independientemente la función de albacea de esta persona que está bien es nieta del difunto no hay ningún problema es interponer la querella es decir la denuncia en lo penal ante las autoridades del ministerio público porque se está alterando y esto puede alterar definitivamente el hecho de que la masa hereditaria incluyendo el vehículo pueda llegar a manos que no corresponden así que eso es lo que hay que hacer por favor bueno el albacea el albacea es una figura del derecho civil dentro de la parte esta de los testamentos en cuanto que el albacea es una persona de confianza de quien está haciendo el testamento y puede ser cualquier persona no hay ningún problema siempre y cuando esté en sus capacidades sea mayor de edad y que se va a encargar de vigilar que la última de las disposiciones es decir el testamento que no lo está haciendo de último momento pero supone que es la última disposición legal se cumpla tal y como el que dio el testamento quiere quien puede ser puede ser como le repito cualquier persona que sea de confianza de en este caso la persona que falleció puede ser un familiar si en la mayoría de los casos es un familiar por si esa es la duda 55 34 80 61 no tengan pena aquí estamos para servirles caballeros y señoritas buenos días Lixoy Isabel fíjese que compré un carro y no me dieron el título de propiedad y lo quiero pasar a mi nombre que puedo hacer bueno primero las preguntas las escribimos tal y como usted ahí las manda solo las proyectamos no hombre lo que puedes hacer es ir a hablar inmediatamente con la persona esta que le vendió el carro como le va a vender un carro que la primera forma de poder reconocer la legalidad de la compra de este bien mueble en todo caso el carro se puede desplazar es suya a través del título de propiedad el título de propiedad endosado del dueño anterior hacia usted le va a dar pie y la autorización a usted para que vaya ante las autoridades de la SAT a que usted haga el traspaso definitivo a su nombre así que la verdad que es una muy interesante muy linda pregunta pero la verdad que puede pasar y seguramente pase en muchos casos vaya con esa persona le tiene que entregar inmediatamente ese título de propiedad si no disculpe yo creo que usted ah si Isabel Chabelita usted lo que compró fue aire en cualquier momento se lo pueden quitar aunque tenga la posesión del bien ¿por qué? porque no puede demostrar que el bien es suyo ojo con eso 55348061 hola buenos días viera licenciado yo trabajé un año con 10 meses en una ferretería y viera que renuncié por maltrato en mi trabajo y no me dieron nada de tiempo y ellos dicen que no porque ellos no pagan prestaciones pues usted dígale que sí porque las prestaciones son un derecho laboral el derecho de trabajo es un derecho humano y por eso es que se llaman prestaciones irrenunciables no importa lo que diga la gente la empresa lo que sea el hecho es de que si tiene derecho a que se le pague después de cualquier tiempo de trabajo lo que le corresponde a usted primero en prestaciones irrenunciables y obviamente en el tema de su indemnización por supuesto primero para reclamar eso hay que agotar la vía administrativa usted tiene 30 días hábiles para poder ir a la inspección general de trabajo del ministerio de trabajo si en la audiencia de conciliación no se resuelve nada pues entonces ya pasa a la vía judicial a los tribunales de trabajo y si se resuelve pues entonces ya usted puede salir tranquilo con lo que le corresponde hágalo no pierda tiempo eso sí si no lo hace en esos 30 días hábiles pierde el derecho a su indemnización y si no lo hace en los dos años siguientes al que lo despidieron pierde derecho a todo es decir a las prestaciones irrenunciables ahí sí usted la renunció 55 34 80 61 vamos con la última pregunta del día de hoy buenos días licenciado tengo una pregunta ¿qué pasa cuando a una persona le ponen carta negra y que no pueda trabajar en ningún lugar ¿qué se puede hacer? wow esto es una violación también a los derechos fundamentales aquí usted tiene que ir a una institución que le va a poder apoyar y le tiene que apoyar por ley en esta situación repito el artículo número 23 de la declaración universal de los derechos humanos hace constar que el derecho a trabajo es un derecho humano el artículo 101 al 117 pero particularmente el artículo 102 de la constitución hace constar que hay derechos y garantías mínimas de los trabajadores vaya y acuda a la procuraduría de los derechos humanos ahí ellos tienen que atender esa denuncia y tienen que hacer lo que deban de hacer en lo legal a eso es parte del que hacer de la PDH como institución pública para que esa situación que mancha su nombre así es que quiten esos datos que los borren de cualquier sistema se quite porque no se le puede dar a nadie un derecho tan sagrado y fundamental como el derecho al trabajo pero vaya vaya active ahí a la PDH que haga algo bueno que es defender a los trabajadores aquí en Guatemala señoras y señores pues al menos por este martes esto sería todo pero usted listo ahí siempre mandando una, dos, diez, veinte veces las preguntas a Noticiete consultándole al experto recuerde que aquí estamos para informarle para servirle a usted y para estar pendiente de atender todas sus consultas en lo legal le digo algo en este momento claro usted ya sabe que le voy a decir verdad a Noticiete